¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y este es el resumen de fin de semana. Fue el fin de semana del informe y destacaron por lo menos tres momentos el mensaje del presidente en Palacio Nacional ante representantes de todos los poderes, tanto públicos como privados, y ahí destacó el dicho con respecto a la derrota moral de sus opositores. Al mismo tiempo en reforma hubo una modesta marcha en contra del gobierno y por la tarde Olga Sánchez Cordero entregó el documento del informe al Congreso y ahí sí los grupos se dieron un buen agarrón en el marco de la reelección de Porfirio Muñoz Nedo como presidente de la mesa directiva. Y aquí en la Ciudad de México también hubo entrega oficial del informe. La secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, acudió al Congreso a entregar el documento a los diputados locales. Se espera que la comparecencia de Claudia Sheinbaum sea el 17 de este mes. Lo que destacó la secretaria fue el ahorro de 25 mil millones de pesos en lo que va del año. Dorian, así se llama, el primer monstruo huracán en alcanzar categoría 5 que se formó en el Atlántico y golpeó ya con fuerza el norte de las Bahamas. Se prevé tres días más por lo menos y que siga avanzando rumbo a Florida en Estados Unidos. Se le ha catalogado como el segundo más poderoso que se haya registrado por sus vientos sostenidos, escuche bien, de 295 kilómetros por hora y rachas de hasta 354 kilómetros. Estaremos atentos a los estragos. Un primero de septiembre, pero hace 80 años, el ejército nazi bombardeó la ciudad de Bielum, Polonia, en lo que se considera el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Este domingo, en un acto oficial, el presidente de Alemania, Frank Walter Stenmayer, pidió perdón al pueblo polaco. Dijo literalmente que fueron los alemanes quienes cometieron un crimen contra la humanidad en Polonia y al mismo tiempo alertó contra el retorno de los nacionalistas extremos a la propia Alemania y otras partes del mundo. Prohibido olvidar. Ahí tiene lo que destacamos del fin de semana, pero a seguir para los próximos días. Por supuesto, las reacciones al informe y los análisis de cara a las comparecencias por tema, tanto en lo federal como en la capital. Sin duda, el meollo es la seguridad y la evolución del huracán Dorian también. Atentos. ¿Quieren más información? ángelmetropolitano.com.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!